Música Hemos tomado una decisión de la cual no nos vamos a equivocar y la hemos tomado en forma conjunta para que esto sea un éxito como creemos que lo va a ser sabemos de la situación de emergencia hídrica que estamos viviendo lo cual creemos que tomar la decisión no fue sencillo por eso el agradecimiento para cada uno de los que nos está acompañando de las comparsas del club, del equipo de trabajo y toda la gente que nos venía solicitando que no se suspendan los carnavales del año 2016 Más allá de esto, hemos llegado a esta instancia después de una reunión de trabajo donde necesitábamos definir urgentemente en muy poquitos días fecha, lugar y organización y lo hemos hecho en forma consensuada creemos que hemos llegado a un buen puerto se ha concretado una metodología que creemos que va a ser algo que nos puede iniciar un camino en forma conjunta para poder hacer seguir haciendo grande a los carnavales del Reconquista como lo vienen siendo hasta ahora muchísimas gracias a todos y si Dios quiere este va a ser el carnaval solidario más grande de la historia del Reconquista muchísimas gracias y a trabajar en conjunto para conseguir el objetivo ¡Gracias!